Bueno señores, tenemos un tema importante que tratar con ustedes esta semana y es que a raíz de estos acontecimientos que hemos visto de muertes de adolescentes en la República Dominicana y que dada la casualidad una de ellas pues estaba en estado de gestación embarazada, yo creo que la educación en nuestro país básicamente tiene que incluir el tema ya basta de que se siga oponiendo a un sector en nuestro país de que se dé la materia de orientación a los jóvenes de orientación sexual, yo creo que es importante que la ciudadanía, que principalmente las adolescentes, los adolescentes entiendan cuál es su etapa de mayor base de productividad, una etapa que es delicada, que hay que tener mucha orientación y que las jóvenes adolescentes, principalmente las madres, las familias dominicanas tienen que entender cuál es su rol, tienen que desempeñarlo de la manera más responsable posible, cómo es posible señores que madres estén desde las 11, 12 de la noche en un colmadón y amanezcan en ese lugar, a veces sus hijas están en las calles de horas de la noche y sus padres están siendo irresponsables y queremos echarle la culpa a todo a nuestros gobiernos, a las instituciones que tienen que ver con este tema y no señores, no es posible que nosotros estemos siendo de manera injusta, vamos a decir, acusando, diciendo usted, culpable usted, usted y usted y no estamos viendo que los cuatro dedos están señalándonos a nosotros como madres y padres que no estamos cumpliendo con nuestro rol, es bonito salir a las calles los fines de semana y usted pasa por la Venezuela, por la San Vicente, usted pasa por la Lincoln y usted ve que están todos los negocios abarrotados de personas, pero a veces hay madres responsables y padres irresponsables que están en sus sectores, en estos sectores, consumiendo bebidas alcohólicas, gastando dinero, incluso hasta buscando prestado, pero no tienen a veces para cumplir con las responsabilidades de su hogar, entonces en este país hay un tema muy complejo, o sea, el dominicano tiene ese tema siempre, que siempre destila dinero a cosas que no son tan necesarias como lo que es la educación, la alimentación, la salud, prefieren a veces vivir la vida, vamos a decir, como la vida loca, ¿verdad? Embriagarse y estar como en ambiente, bueno, el dominicano en cierto modo es así, pero tenemos que ir cambiando de actitud para que podamos nosotros pues seguir creciendo y crecer desarrollándonos un poco más. Este tema de estas jóvenes que han sido, vamos a decir, muertas, asesinadas milmente y principalmente las mujeres también ya como tal, tenemos que poner un poco de coto a estos señores, porque este caso que pasó de Emily fue algo que estremeció a la República Dominicana y al mundo, también por el hecho horrendo de que al estar embarazada también fue un doble crimen prácticamente que se cometió con este caso, así que vamos a poner un poco más de atención y un poco más de amor a nuestras familias, vamos a dedicar un poco más de tiempo, tiempo de calidad para que nuestra familia pues esté más unida, esté muchísimo más, vamos a decir, compenetrada, que podamos tener la confianza de nosotros poder hablar con nuestros padres, de nuestras madres y por supuesto pues podamos cualquier problema que tengamos podamos comunicarles a ellos, vamos a darle esa confianza a nuestros hijos para que podamos crecer y desarrollar nuestra República Dominicana con un ambiente muchísimo más de más seguridad y muchísimo más amor y comprensión familiar. Así que ese es nuestro mensaje en el día de hoy, mientras tanto que tenemos con nosotros a un grupo de jóvenes, ¿verdad? Dos jóvenes del área de teatro que vienen a promocionar una obra que están realizando, esta es la obra Cría de Cuervos que se va a estar presentando en el Teatro X en nuestro país, aquí en la sala de este teatro. Cuéntenos chicos, bienvenidos a Nueva Generación TV. Hola Dayelis, gracias por la invitación. Ustedes como que vienen de negro hoy especialmente, ¿por qué? Andamos de negro y hablamos al mismo tiempo también. Sí, no, no, ya me di cuenta, me di cuenta, pero eso es prácticamente... Anda, la sinergia está muy buena. Sí, sí, sí. Chicos, cuéntenos un poquito más de lo que es Cría de Cuervos. Cría de Cuervos es una obra original del director y dramaturgo Isen Ravello que cuenta la historia de seis hombres que se reúnen en una mansión a la lectura de un testamento a raíz de la muerte de la difunta Olimpia, una señora muy millonaria. ¿Qué pasa? Es que mientras están en la lectura de ese testamento, comienzan a haber una serie de apagones eléctricos, la luz baja y cada vez que sube la luz hay unos muertos, hasta que al final se descubre una siniestra sorpresa. Espérate, espérate, no me digas al final porque entonces no me podría haber. No, no, una siniestra sorpresa se descubre. Bueno, bueno, bueno. Y como siempre, el que menos uno piensa, ese es. Bueno, está interesante. ¿Y quiénes más participan en esta obra? ¿Son ustedes? Bueno, en este caso somos un elenco de ocho actores, seis personajes que componen la obra, pero ocho actores porque estamos ahora en una modalidad de doble elenco. O sea, hay una función que la hace un elenco, hay otra función que la hace el otro elenco. Aunque en algunos personajes o algunos actores, como el caso de Anderson y yo, sí estamos en todas las funciones. ¿Cuáles personajes van ustedes a...? El personaje de Anderson es el abogado Miguelón, es el abogado de confianza de la señora Olimpia, que es el que llega a la mansión a hacer la lectura del testamento. ¿Y el caso es...? Mi personaje es el personaje de Dionisio, que es el mayordomo de la mansión, el hombre de confianza y que ha servido durante tantos años a la señora y que tiene la esperanza de que en algún momento le pueda tocar algo de esa herencia. Luego los otros cuatro integrantes vienen siendo el hijo adoptado, que es un esquizofrénico, el hijo biológico, que es un bulímico, maltratado. Terrible. Tenemos al esposo, que es un joven bachatero frustrado. Un chapeador. Un chapeador. O sea, el término de mujeres, pero ha picado al hombre. Y el cuarto personaje viene siendo el hermano de la señora, que también aspira como el apellido a tener parte de la señora. Que tiene unos suetiches con unos panty y una cosa y todo se descubre en el transcurso de la obra. De nota, muy interesante, la verdad. Así que vamos a hacer la invitación a los amigos televidentes para que se den cita a ver esta obra Cría de Cuervos. Quería destacar al público que hemos hecho un estudio muy profundo del ave Cuervo para la formación de los personajes. O sea, los personajes que veremos allí son personajes surrealistas. O sea, son como entre Cuervo y personas. El único personaje que vemos realista es el abogado y realmente se encuentra muy extraño entre tantas cosas que pasan en esta mansión Cuervo. La obra será este 29, 30 y primero en el Teatro X. Ya tuvimos el estreno, tres funciones a casa llena, el público nos respaldó, tuvimos muy buena crítica, el público se la disfrutó muchísimo. Y este 29, 30 y primero estaremos de nuevo en el Teatro X, en la Roberto Pastoriza con General Cambiazo, número 111. Así que invitamos al público a que se den cita a disfrutar de esta maravillosa obra. Se la van a gozar. Este teatro queda en el Ensanchenaco y es válido destacar también que las funciones del 29 y 30 van a ser a las 8 y 30 de la noche, viernes y sábado, y el domingo, primero de octubre, será a las 7 de la noche. Bueno, señores, amigos del Viendo, ahí están invitados para esta excelente obra de teatro, ¿verdad? De la área de dramaturgia, ¿verdad? Que es Cría de Cuervos, que va a estar en el Teatro X, que está en la Roberto Pastoriza 111. Así que todos a darse cita para allá a ver Cría de Cuervos. Así que seguimos, amigos televidentes, con muchísimo más de Nueva Generación TV. ¡Suscríbete al canal!